Acá tenemos a los beneficiarios de este premio, de este UTB, que es un premio del mes de noviembre, de la ciudad de Corcovado. Así que bueno, acá estamos con ellos, que van a disfrutar seguramente de este gran premio de lotería que una vez más acerca a la gente. Nosotros somos de Dolago, hicimos un viaje hasta Gaiman, bueno, era justo el domingo, y encontramos un hombre amigo ahí. Y ahí lo compramos, bueno, agarramos nomás, un montón nomás, y bueno, tocó hoy. Dentro del marco de las fiestas populares, Lotería va a acompañar, trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Cultura y con el gobierno de la provincia del Chubut. Y por supuesto ahora, para el día 14, vamos a estar en la localidad de El Hoyo, con un cartón de 200 pesos, con 5 rondas, de 20.000, 30.000, 50.000 pesos, un 4K ese, y terminando con una Jeep René para la quinta ronda. Y cerrando esta fiesta popular de la 32 edición de la Fruta Fina, vamos a contar con la presencia, por suerte, de Tambó Tambó, para que cierre el espectáculo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.